Para mí, el EnduroFerve es el EnduroFerve. Es aprendizaje, responsabilidad, promesa. Para mí, el EnduroFerve es el EnduroFerve. Para mí, el EnduroFerve es el EnduroFerve. Para mí, el EnduroFerve es el EnduroFerve. Incluso, un grupo viajó hasta Venezuela y que al día de hoy se ha convertido en una tradición de nuestra institución. MoonFem es un proyecto que cuenta con la participación de profesores y líderes estudiantiles, que ayudan en el desarrollo de habilidades y conocimientos para la vida. El principal objetivo de este modelo es fomentar en los participantes la negociación pacífica, capacidad de oratoria, diálogo argumentado, pensamiento crítico y reflexivo, respeto ante las diversas opiniones y la solución de conflictos, aspectos que enriquecen el conocimiento, la diplomacía y la cultura general de los estudiantes. Estar en Moon es una experiencia única en la que todos los alumnos deberían tener la posibilidad de acceder. Esta actividad no es solo académica, también es social y dinámica, pues permite que se forjen relaciones entre personas de distintas culturas o religiones, lo cual enseña a los participantes que las diferencias, en lugar de separarnos, deben unirlas. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Juliana Blanquisec Vigalba, soy de la Comisión OIT y represento a la Delegación de Australia. Ser parte de este Moon Fem ha sido una experiencia increíble. El Buro es un evento donde podemos aprender muchas cosas nuevas. Agradezco a mi presidenta y a mis dos vicepresidentas por siempre estar pendientes, y siempre haberme apoyado. La verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Hola, mi nombre es Sara y hoy voy a representación de la Comisión del Security Council. Bueno, en general, a nosotros los delegados, y supongo que también a los presidentes, nos gustó mucho que no se sintió como una rivalidad entre los delegados, sino que el ambiente como que nos generaba muchísima confianza para poder expresarnos libremente, por lo que todos contribuimos y pues pusimos de nuestra parte, al igual que la mesa. Además, también se sintió más como un trabajo en equipo y no tanto como un trabajo de delegaciones individuales. Sentimos que esta experiencia nos enseñó cosas nuevas y nos ayudó a conocer personas nuevas. Además de que nos ayudó muchísimo a trabajar como nuestras habilidades blandas y a nuestro dominio del idioma. Y pues, aunque a veces hayamos cometido errores, los presidentes se encargaron de corregirnos súper amablemente para que aprendiéramos pues de ellos. Pero en general, estamos súper contentos de haber tenido la oportunidad de participar en este modelo, que en realidad fue muy dinámico y pues muy divertido. Y esperamos poder volver a darnos como una otra oportunidad y pues conocer personas nuevas y aprender cosas nuevas.